Siente tu cuerpo y siente tus emociones. Deja a un lado todas las cosas negativas del pasado que no sirven ya para nada. ¡Tú no! ¿Cómo os gusta darle la vuelta a todos para haceros las víctimas? Es que es... Este es el primer momento cabal que he tenido en todo el santo día. ¡Alto, policía! Qué casualidad que al final siempre tengo que ceder yo, ¿eh? ¡Bien!